TURURU TU TURURU TU 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 TURURU ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí soy Akaha Naegotaru con un nuevo Let's Play número 5 de Sony de Hedgehog de la Sega Mega Drive Y la verdad que en el capítulo 4 tuvimos un fail de audio, así es Y la verdad que me quiero disculpar porque nunca pensé que no me iba a grabar la voz Pero con OBS pude hacerlo ya que el gameplay ya estaba grabado y tuve que improvisar para que se escuchara todo Así es, así que mil disculpas y espero que no se vuelva a repetir Así que ya no usaré el OBS para improvisar Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Gus de Plays, Mabelon Plays, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Keig, Rubén Rodríguez, Santu Gamer, Santiago Roca, Javier Naitor, Javier Carvache, Jandy Vargas, Tony Secreto, Capos G48, Navarre Chino, Enrique, Psy, 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 Psy. García Casanova, Héctor, Héctor Luis, Soire, Isbelli, Inés, para toda la familia Casanova y también para la familia Navarrete, Carlos y Alejandra Navarrete Cris Segovia, Gerardo Llanos-Riveros ¿Qué me falta? Mister Patronus, Jack Willi ¿Qué me falta? Emanuel Sinexfilo Juega A ver, a ver, a ver, a ver Ah, para Adrián Trujillo Ash Jimmy Akira Urabe Ahora sí Y por último, para el señor The Epify Así es Así que Prepárense, gente Porque ahora sí Oh, oh Parece que estoy teniendo Problemas de nariz Creo que me pegué con algo Espero solucionarlo pronto Entonces ¡Empecemos! Así es Uh, sabía que me había despertado algo malita Ah, ah, ah Ya Entonces Empecemos Me gusta la gazoncita Ay, no Ay, no Una vida No te creo No, era una vida Era una vida Ah, bueno Uy, mis oídos Mis oídos En serio ¿Cómo tanto? Ay, vamos Sonic Tú puedes Sonic ¿Qué hay aquí? No Uy Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay Ay Ay, ay, ay Uy, ¿qué me ha asustado? Ay ¿Qué me ha asustado, banda? ¿Qué me ha asustado? Eso Cuidado Cuidado No Uy Casi, casi, casi Perfecto Tengo que ir con calma Nadie me apresura Uy Uy Por poquito Carlitos Uy Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Ahora Ay En serio Me encanta la canción En serio Me encanta un montón Eso A ver ahora Corre 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 Ahora sí Ay ¿Cómo es aquí? Ah Era ahí Ya, ya, ya No En serio No En serio No 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 puedo A ver Necesito hacer un plan Uy Bien Lo hice Bien Al fin Al fin No sé ¿Cómo cometí ese fail? Uy Casi Pero Salta Sonic Salta Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Uy Ya Al fin Ah, no, no, no Cuidado Vamos Vamos Muchillazo Lo hicimos Estoy aquí No, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ah, bueno Uh Al infinito Y más allá Eso fue lo que hizo Sonic Turururu Tururururururu Tu Au Ah, bueno, ya, ya Bueno, bueno, bueno Bueno, ya Me gusta Me gusta como corre Nooooo Mis anillos Uhhh casi lo toco Por poco Uhhh casi Ay Al fin Bien No Nooooo Nooooo Nooo No había un hijo 6 Ya, 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 perfecto Tenía un... No, pero también tenía el 6 Espera No Lopo No, no se puede, a ver Pero en un cachito Voy a hacer un corte Voy a hacer un corte Voy a solucionar este problema Lo voy a solucionar Pero en un cachito Lo voy a solucionar Lo voy a solucionar Ya, parece que... Creo que ya, bueno Espero hacer estas cosas lo más bien posible, gente Así es Así es Eh... Parece que el 6 Se me echó a perder Hacerlo normalmente Con los... Con las Fs Y... Con las F5 Y F... F lo sé cuantito Entonces... F5 Creo que de aquí me guardaba el save Y el F8 me cargaba Y ahora ya no lo puedo hacer Ahora lo tengo que hacer A través del click derecho del mouse Así es Entonces... Entonces... F por eso Pero bueno... Son cosas que pasan Son cosas que pasan ¡No! Ah, bueno Tenemos más anillos Así que... No tengo ningún problema ¡Tómalas! Porque aquí las hayas triunfa A ver... Voy a ver si lo guardo por aquí... Así es... Lo voy a guardar acá... A ver... No... Aquí, 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 aquí... Ya... Ok... Y así lo guardo... Entonces... Cuidado aquí... Bien... Ya... Bien... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Pero por qué? ¡No, no, no! ¡No quiero regresar al inicio! ¡No, no quiero! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Tengo la mala suerte de caer! ¡Tengo la mala suerte de caer! ¡Tengo la mala suerte de caer! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Mis anillos! ¡Ay! ¡Dale! 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 ¡Dale Stonic! ¡Dale Stonic! ¡Ya! ¡Ahora! 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 ¡Pero! ¡Dale! ¡Al fin! ¡Ya! ¡Vamos a guardar acá! Y ahora sí... Voy a guardar aquí... Sí... Voy a guardar aquí... ¡Ya! ¡Perfecto! Le doy a reemplazar... ¡Y listo! ¡Ya! ¡Ahora sí! No, no creo que es por ahí... ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Era un GG! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era un GG! ¡En serio! ¡Quedaba poquito! ¿Cómo no me di cuenta? Ya... Vamos a hacer otro aquí... Save... Y si... Lo vamos a reemplazar... Es que no sé... Es que no sé... Es que no sé si se me pausa... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Perfecto! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que se cae el Sonic! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Uy! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Buena, buena, buena, buena! Tengo que ir con... ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahí abajo! ¡Hay algo ahí! ¿Por qué yo no puedo ir ahí? ¿Por qué? ¡No! ¡Ah, buena, 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 buena! ¡Ah, buena, buena, buena! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Ah, bueno! ¡Ya se lo... ¡No! ¡Que hice! ¡Que hice! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡Pucha! ¡Que hice! ¡Pero! ¡Ya, ya, ya! ¡Todo de nuevo! ¡Pero! ¡Todo de nuevo! ¡Ya, ya, ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ese era lo que quería hacer! ¡Corre, corre! ¡Plato de nuevo! ¡Todo de nuevo! ¡Todo de nuevo! ¡¿Qué ha hecho esto?! ¡Todo de nuevo! ¡Pero de nuevo! ¡Pero de nuevo! ¡No! ¡Todo de nuevo! Uy, casi Bien, así me gusta Ah, ya me acordé cómo era el timing aquí Ya me acordé, ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé cómo era el timing aquí Sí, me acabo de acordar Oh, verdad que el timing acá era horrible Era horrible Sí, era horrible Ah, bueno ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Mis anillos! ¡Buena! Checkpoint Mira, me la sab... Yo juraba que iba a pasar esto Sabía que iba a pasar esto, sí A ver Ya A guardar Porque vamos, tenemos que ver si... ¿Qué? ¿Qué tanto he mejorado aquí? No No Perfecto Perfecto ¡Uy! De nuevo Bien Nada mal, nada mal Ya me aprendí el timing aquí Ya me lo aprendí Ya Uno ¡Eso! ¡Ah, sí! Ya me lo aprendí Ya Buena 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 ¡Ok! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Ah bueno Uy parece que se viene pronto al final Bueno gente Muchas gracias por vernos Nos espera en el siguiente capítulo De Sonic the Hedgehog De la Sega Mega Drive Y espero se les haya gustado Así que no olviden regalarme un pulgar arriba Para más contenido de Sonic Y si terminamos este juego Comenzamos con el segundo Así que muchas gracias Y se me cuidan Besitos ña para todos Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!